La dura realidad acerca de ser programador, la dura realidad acerca de ser desarrollador de software, la dura realidad acerca de ser desarrollador web, la dura realidad de todo aquel que se dedica al software, al desarrollo, a la programación y que todos te ocultan, que todos en el sector tecnológico te están ocultando. Sí, y además no estoy exagerando, todos ocultan esto, los creadores de contenido te ocultan, esto que te voy a contar en este vídeo. Así que quédate hasta el final porque es sumamente interesante lo que te voy a decir. Te voy a decir algunas de las partes más oscuras que tiene el sector del desarrollo, cosas que a nadie le gustan, cosas que nadie quiere asumir y cosas que por supuesto no te van a decir a ti cuando te quieren vender la vida idílica que supuestamente tienen algunos, la vida idílica de trabajar en empresas FANG, que a saber si es cierto o no, la vida idílica que te quieren vender acerca de viajar programando esto y lo otro y ser un programador nómada que ya hablaré de eso en otro vídeo, la idílica vida de ganar mucho dinero, sueldos gastronómicos, ya no astronómicos, no gastronómicos, es decir suculentos y ricos, la verdadera realidad que te ocultan todos los que te quieren vender una imagen idílica de esto, te la voy a contar yo en este vídeo, así que quédate hasta el final, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y si quieres aprender desarrollo web y programación, te dejo todos mis cursos aquí abajo en la descripción del vídeo para que te apuntes, si empiezas desde cero te recomiendo que sigas ese orden, además están rebajados al máximo, todos los enlaces de la descripción incluyen un cupón de descuento del 90%, es decir para que te salgan aproximadamente a 10 euros o 10 dólares americanos, pero el cupón se acaba, es decir creo que le quedan 2-3 días hasta que se termine, así que aprovecha y apúntate a todos los que puedas antes de que se acabe el descuento y suban de precio, ojo después no te voy a poder volver a dar un descuento, si pasando 2-3 días y luego me pides por Instagram o por donde sea un descuento no te voy a poder dar el mismo descuento porque la plataforma controla todo esto, así que apúntate ahora que puedes y aprende conmigo. Hay muchas cosas que este sector de la programación oculta y muchas ideas totalmente distorsionadas de la realidad que tiene la gente, los nuevos estudiantes que se meten al desarrollo web y motivos por los cuales también luego fracasan la mayoría de los que entrar en este sector. Hay muchas cosas, hay muchísimas cosas ocultas, o sea yo creo que no va a haber persona que te diga de manera más cruda la verdad de todo esto, la verdad de este sector porque para qué engañar, o sea para qué mentir, yo te digo la verdad, si te gusta bien, que no te gusta pues cierra el vídeo y te va a otro donde te doren la píldora por decirlo así o donde te digan lo que quieras escuchar, en este vídeo no te voy a decir lo que quieras escuchar porque ni siquiera a mí me gusta que esto sea así, pero si es la verdad, es la verdad y hay que contarla en la cara y si tiene algo que decir que criticar o incluso que cuestionarme a mí, rebáteme la teoría en los comentarios, ponme un comentario diciéndome tu opinión y yo lo leeré y si eso pues te contesto. Lo primero que te voy a decir es que este sector del desarrollo y la programación no es tan idílico como tú piensas, no es tan perfecto como tú crees porque en internet se te vende una imagen distorsionada, la vida real es otra, es más dura, por eso el vídeo se titula la dura realidad de un programador o de un desarrollador web o un desarrollador de software ¿vale? porque lo primero que te voy a decir es que no vas a trabajar en una empresa fang, fang significa o son las siglas de facebook, amazon, este netflix, google, microsoft, todo este tipo de empresas grandes y top, no vas a trabajar en una de ellas, lo siento, pero no te lo digo esto con el afán de desmotivarte ni nada, te lo digo con que es la verdad, o sea, la inmensa mayoría de programadores no vamos a trabajar en esas empresas, pero ni yo, ni tú, ni otros tantos, la gran mayoría de personas donde vamos a trabajar en consultoras y startups, pero más modestas, más locales, menos internacionales ¿de acuerdo? Pocos son los privilegiados que pueden llegar a entrar a una empresa fang, porque lo primero tienen un nivel más alto, un nivel muy alto, lo segundo se han mudado a Estados Unidos y lo tercero es que han tenido la suerte de entrar, no todos tenemos esas cualidades, estas tres que te he dicho para poder entrar ahí otra cosa que pasa también es que en internet se vende mucho, bastantes creadores de que han estado en Amazon, de que han estado en Microsoft, de que han estado en no sé qué, no sé cuánta, en Google, tal pero esto muchas de las veces sintiéndolo mucho es mentira, puede que se hayan estado contratados o dentro de la empresa, pero que han estado haciendo realmente dentro de la empresa, quizá han estado dando soporte a usuarios o haciendo otra cosa y ya a partir de ahí te venden la idea de que wow, trabajar en Amazon o trabajar en una empresa fang es maravilloso, ojo con esto, que muchas veces no es verdad ni la mitad de lo que veis en internet, segundo, no vas a vivir viajando, es prácticamente imposible que tengas un trabajo que te permita viajar y estar disfrutando del viaje, sí, puede ser que viajes o puede ser que te vayas a algún sitio, ok, con tu ordenador portátil, encuestas, pero que vas a disfrutar del viaje, si te vas por ejemplo a Londres, pues te vas con el portátil y tienes que estar 8 horas trabajando igual y después que estás cansado y ya no te quedan ganas ni de dar vueltas por la ciudad, o sea, eso es una idea totalmente distorsionada, lo de vivir viajando tal, porque aparte tampoco vas a ganar tanto dinero como tú te piensas como para vivir derrochando en viajes continuamente, eso es otra falsedad y otra cosa que hace que la vida del programador sea más dura de lo que tú crees, tercero, no vas a vivir en USA, esta es otra de las partes de la durísima realidad de los programadores, muchos sueñan con irse a Estados Unidos, ok, pero no todos van a querer irse allí o no todos van a ser aceptados en empresas estadounidenses, es la puñetera verdad, que no te gusta, pues bueno, critícame en los comentarios, dime lo que quieras, si a mí me gusta que me pongáis salseo en los comentarios, me encanta que me pongáis lo que sea, pero es la verdad, tío, la mayoría de nosotros, ¿dónde trabajamos? tío, yo trabajo en una consultora, ¿dónde trabajamos? pues en consultoras y startups de nuestro país, de España, de México, Colombia, Argentina, es así tío, la mayoría no estamos en Estados Unidos, ni siquiera nos apetece, yo no quiero irme a Estados Unidos ni de puta coña, ¿por qué? porque soy consciente de que España para vivir es el mejor país a nivel calidad de vida, lo tengo clarísimo, ok, funenme, funenme, si a mí me parece genial que os guste más otro sitio, que queráis ir a Estados Unidos o lo que sea, me parece estupendo, pero es que la realidad es que no todos vamos a trabajar en Estados Unidos, es lo cierto y a veces se te vende el sueño americano en internet y tal, pero ni siquiera es tan bonito Estados Unidos como te lo pintas, o sea, hay cosas duras en ese país que hacen que la calidad de vida no sea tan buena por mucho que ganes más dinero que en España o en Latam. La cuarta dura realidad de la programación es que las entrevistas de trabajo no son justas, y es la verdad, no lo son, no son justas, es verdad, es cierto, ok, puede que sepa mucho, mucho y que no te cojan en la entrevista de trabajo, ¿por qué? porque hay otros factores que influyen, la propia empresa, la filosofía de la empresa, tus habilidades de comunicación, tu apariencia, todo influye y a veces no te van a coger en trabajo y sí, no es justo, pero es la verdad, te van a rechazar más veces de las que te van a aceptar, es lo cierto, es la verdad, lo siento mucho, te diría que sí, que en todas las ofertas te van a coger, que en todas las entrevistas vas a pasar, pero no, no es justa la verdad, o sea, la vida no tiene por qué ser justa, no siempre lo es. Cinco, las pruebas técnicas tampoco son justas, tampoco lo son, ¿por qué? porque imagínate que tú eres un programador súper experto y eres impresionante desarrollando tu trabajo, haciendo soluciones, aplicaciones web y de todo, pero claro, tú en condiciones normales usas Google, usas código que tienes de antes, yo que sé, tienes más tiempo, no tienes esa misma tensión que en una entrevista técnica o que en una prueba técnica, tampoco tienes que resolver un algoritmo que es absurdo, que a lo mejor es sacar una serie de números que son completamente absurdos y no te puedes apoyar de Google en ese momento de la prueba técnica, entonces, ¿qué pasa? pues que justo eres un tío, eres un crack, eres un programador bastante bueno y bastante resolutivo, que eres capaz de hacer todo lo que necesitas, pero llega a la prueba técnica y te hacen que hagas la prueba en el blog de notas, que no tiene ningún auto completado ni nada que te ayude a codificar mejor, te ponen un algoritmo que no sabes resolver por lo que sea en ese momento, estás muy nervioso, muy tenso y encima no puedes usar internet, ¿qué va a pasar en ese caso? pues que aunque sea muy bueno programando, quizá la prueba técnica no la superes porque no tienes el suficiente entrenamiento para ese tipo de pruebas técnicas y ¿qué pasa? pues que no te cogen en el trabajo, eso es justo, no porque eres muy buen profesional, pero la vida no es justa, te han hecho una prueba y no la has superado, fin, las pruebas técnicas no son nada justas en su mayoría y requieren muchísima preparación, si quieres prepararte tengo un curso que se llama máster en lógica de programación, que lo tienes aquí abajo donde resolvemos 50, que se dice pronto, 50 ejercicios y pruebas técnicas que suelen hacer en entrevistas técnicas y pruebas técnicas de este tipo para conseguir un trabajo en empresas normales, no en Google ni porque no te voy a vender esa idea idealizada, sino en sitios normales pues te pueden hacer una prueba técnica de lógica y ahí tienes en ese curso pues un montón de pruebas resueltas para entrenarte y que vayas con la mente y el hacha afilada para ese tipo de pruebas técnicas porque efectivamente el punto número 6 es que las pruebas técnicas requieren de entrenamiento y sí, es injusto porque es un entrenamiento completamente distinto al que es programar en la vida real, en la vida real tú programas como te he dicho con Google, con tu auto completado en el editor de código, en fin, con una serie de facilidades y de tranquilidad que en la prueba técnica no son iguales, ¿de acuerdo? o te cae un algoritmo que por lo que sea no sabe resolver al vuelo o en el poco tiempo que te dan, ¿vale? entonces ¿qué pasa? que obviamente eso requiere de un entrenamiento distinto a lo que es aprender a programar y aprender un lenguaje de programación, requiere un entrenamiento mental y emocional de preparación y requiere afilar muchísimo el hacha resolviendo mucho algoritmo y pruebas de lógica previamente para tener el hacha precisamente bien afilada para la prueba técnica, por tanto no son justas y efectivamente requieren entrenamiento, lo cual es un coñazo en general otra gran verdad que duele es que vas a fracasar numerosas veces en este tipo de entrevistas y pruebas técnicas y además vas a fracasar en general también varias veces a lo largo de tu carrera e incluso te van a despedir de trabajo, a mí me han despedido de trabajo efectivamente, a mí me han despedido de trabajos que he tenido ¿y qué? ¿y qué? me he caído al suelo y me he levantado, ya está, pero es verdad que la vida no es tan perfecta como uno la pinta, es cierto que te van a rechazar muchas veces es cierto y para eso tienes que tener la cabeza bien amueblada y a nivel emocional estar preparado para ese tipo de rechazos porque no es nada personal, es que en ese momento ese día no se ha cumplido con las expectativas que tenía el entrevistador o realmente te han despedido un trabajo por equis motivos que ni siquiera tiene que ser que seas mal profesional entonces esta otra verdad que muchos te oculta otra realidad bastante dura del mundo de la programación es que el código no importa el código es secundario, el código es secundario sí 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 como te he dicho que muchos siempre queréis la perfección de código, mejores prácticas aplicar 50 patrones de diseño distintos, aplicar dry, aplicar TDD, solid, mi madre en bicicleta de acuerdo 50 patrones de diseño, 50 patrones de arquitectura, de verdad el código tiene que ser perfecto mil cláusulas de guarda, en fin la perfección máxima de código llevada a su máxima expresión unas capas de abstracción brutales, vale pues si te digo que esto es totalmente secundario ¿cómo te quedas? lo primero y lo principal ¿sabes qué es? te lo voy a decir lo primero y lo principal es que el producto, aplicación o lo que sea que quiera el cliente salga como él quiera y adivina qué a tu jefe le importa una mierda el código y al cliente le importa una mierda el código ¿vale? una mierda lo que quiere es que el producto funcione me da igual si por ejemplo si hablamos de Instagram como una red social grande si hablamos de Instagram ¿a mí qué me importa? bueno a mí no, pero me refiero a la gente, a la masa de gente al rebaño enorme de gente que usa Instagram ¿qué le importa si el código que hay por detrás es una mierda pinchan un palo, está lleno de malas prácticas o de ñapas de código ahí para salir del paso y tal o no se aplica ningún patron de diseño, no se programa bien o lo que fuera ¿qué le importa eso a la gente en general? si lo que quieren es que funcione la aplicación para subir su foto, su reel o su historia lo que quieren es que funcione, lo principal es que funcione que se nos hace creer a los programadores que lo principal es que el código esté perfecto no, sí, 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 todo eso es lo que se nos dice a los programadores desde el mundo tecnológico pero es que el mundo tecnológico es una parte pequeña del negocio del software o del negocio de las páginas web o del negocio de las aplicaciones de móvil es una parte pequeña el código hay mucho más aparte del código en lo que es este negocio entonces te voy a decir una cosa en lo que es el negocio en general del software el código no importa tanto importa que funcione y con eso quédate lo importante es que funcione el cliente es lo primero lo que quiera el cliente, lo que quiera el producto es lo primero y tu código, que por muy bien que esté si eres más lento que otro, que lo hace mejor que lo hace igual, que funciona igual y que va más rápido se quedan con el que va más rápido tu código perfecto me importa una mierda lo que importa es que el producto salga bien y esto es una durísima realidad que te topas con ella cuando entras al mercado laboral cuando estás estudiando y tal tú solo quieres las mejores prácticas solo quieres el mejor framework la última tecnología no usar jQuery en fin las cosas que siempre se dicen por ahí pero es que en la vida real te chocas contra el muro y ves que lo cierto es que tu código es secundario y lo principal es el producto o el cliente es decir, la calidad del código es secundaria es muy duro de escuchar es cierto, durísimo pero ahora ya sabes que a lo mejor quizá te vas a encontrar en el mundo real de consultoras, startups y todo tipo de empresas otra durísima realidad después de ver todo esto es que te vas a quemar de tu trabajo vas a tener el síndrome burnout 100% tu trabajo, te voy a decir una cosa cuando pasa de ser un hobby cuando la programación pasa de ser un hobby a algo que haces porque es tu trabajo es decir, por dinero y por mantener un estilo de vida lo que ya no es algo que haces por hobby lo que ahora es una obligación hace que tú te vayas cansando de lo que es algo que en principio era tu hobby es decir, cuando tú trabajas por obligación 8, 9, 10 horas al día después ya no tienes ganas de programar más no tienes ganas te cansas es que es la verdad a mí me encanta programar pero cuando llevo una semana entera durísima programando todos los días y estoy totalmente desbordado y saturado yo estoy bastante quemado de la programación yo no tengo ganas de programar yo tengo ganas de grabarme un vídeo y de jugar a la play ahora o sea, no tengo ganas de programar ¿por qué? porque me he quemado obviamente viendo tantas cosas que hay que se podrían hacer mejor y no se hacen bien viendo de tantas cosas y tanta saturación de trabajo y hay que ir con prisa y eso te obliga obviamente a hacer código que no va a ser el mejor pero tienes que entregarlo rápido pero tal todo eso es la dura realidad de la programación que no te cuentan que te cuentan todo precioso todo en USA todos unos días madre mía el día de mi vida de programador me hago el desayuno wow me voy de viaje me tiro en parapente me como una verga rusa oh, qué bien qué bien paseando tal pero si no has programado ni un minuto ¿qué día de programación es ese? eso es totalmente falso o sea, es que si yo te enseñara la realidad de lo que es un día de un programador que está trabajando realmente que trabaja es que te quedarías con los huevos se te caerían los huevos al suelo tío porque yo estoy sentado ahí en el ordenador 10 horas 8 horas lo que sea que no hay dinamismo que no hay diversión o sea, que no hay dinamismo que no hay viajes que no hay salidas que no hay cositas preciosas que no que no que eso todo eso es mentira que eso es idílico que eso es una cosa falsa ¿sabes lo que te digo? todas esas cosas sí que si los buscan que si tal que si te lo meten en la cabeza que si no o sea, es falso eso todo eso es falso el día de un programador es más duro de lo que parece es menos wow de lo que se vende en internet es más trabajar en un ordenador tío trabajar 8 horas en un ordenador y muchas veces haces cosas que no te gustan ni a ti mismo pero las tienes que hacer porque lo que te he dicho antes el producto es lo primero entregarlo a tiempo es lo primero el cliente es lo primero la calidad del código es secundaria y un poquito enlazado a esto es que programar efectivamente engancha es muy divertido y satisfactorio pero cuando se convierte en tu trabajo puede ser que te canse en muchas ocasiones y eso nadie te lo cuenta te lo estoy contando yo por primera vez en tu vida y apuesto lo que quiera a que nadie te lo ha dicho esto en internet aquí es el primer vídeo que ves que te dice que realmente cuando programar pasa a ser tu trabajo puede ser que te canse muchos días efectivamente ponme en los comentarios si habías escuchado esto antes efectivamente cuando deja de ser tu hobby y pasa a ser tu trabajo a veces es cansado es cansado porque no programas por hobby algo que a ti te guste estás programando para otro entonces cuando programas para otro no siempre haces lo que quieres es que es lo que te he dicho pero si programar para uno mismo y aprender cosas y hacer cosas para uno mismo engancha bastante y aprender a programar engancha muchísimo por eso te recomiendo que aprendas porque te va a modificar el cerebro y vas a tener una visión del mundo bastante diferente y vas a poder trabajar de ello porque es la profesión que más trabajo da en el mundo si quieres aprender a programar todo mi curso por aquí abajo en la descripción del vídeo ordenado en el orden que te recomiendo seguirlos para aprender desde cero y progresivamente conseguir un nivel suficiente para entrar a trabajar en cualquier empresa de desarrollo web así que toda la ruta completa de los cursos en la descripción del vídeo y aprovecha y apúntate a todos los que tienes ahí antes de que suban de precio porque suben de precio en dos o tres días así que aprovecha yo te lo digo si quieres aprovechar bien si no haya tú porque luego no te los podré dar tan barato otra durísima verdad y otra gran realidad dura del mundo de la programación es que la rueda nunca para de girar esto significa que cuando tú programas para ti cuando termina de hacer una funcionalidad o aplicación tú puedes parar y descansar unos días o en fin tomarte un descanso relajarte un poco pero cuando trabajas en una empresa en una startup o tienes que entregar un producto la rueda nunca para de girar es decir que no hay descanso terminas de programar una cosa te pones con la siguiente y después con otra y con otra y con otra no hay tiempo de descansar y adivina qué eso hace que efectivamente el burnout o el quemarte del trabajo se pueda producir más rápido otra verdad que te voy a decir a la cara es que no vas a ascender tanto como tú piensas es decir tú entras a una empresa como programador junior ok luego puede ser que consigas mayor sueldo y subas de rango a semi senior por ejemplo y luego puede ser que con 10 años de experiencia te pongan como senior y un salario bastante competente pues en la mayoría de casos ahí te vas a quedar si hablamos de empresas en España en la mayoría de casos ahí te vas a quedar no hay tanto para ascender no hay tantas posiciones que superar o sea esto que te venden de uuuh subiendo 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 no sé qué no sé cuántas no no hay tanto no hay tanto para subir estamos en España o en Latam no estamos en sabes lo que te digo en Silicon Valley y si entras en Silicon Valley y si entras en Silicon Valley con suerte pues sí podrás ascender pero más lento de lo que uno cree otra gran verdad durísima que a muchos les va a joder les va a doer bastante es que hay límite de sueldo efectivamente hay límite de sueldo hay límite de sueldo tú no vas a cobrar todo lo que querrías o todo lo que las estadísticas dicen según las estadísticas de esta cover flow un programador web un desarrollador web pues cobra 120.000 euros al año una olla también ¿sabes lo que te digo? es ilógico es irreal eso es irreal eso es una media de salarios mezclados de Estados Unidos de Canadá de mil sitios pero que no reflejan el mundo hispanohablante con suerte en España con bastante suerte va a tener un salario de máximo 50.000 euros al año 55 a lo sumo 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 y teniendo un salario acojonantemente bueno pero acojonantemente bueno ¿sabes? si tú quieres tener o sea si tú te vas a meter a la programación porque vas a ganar millones y millones perdona que te diga pero eso es una mentira eso es falso eso es falso si consigues tener un sueldo de más de 25 o 30.000 euros al año en España ya estás en un rango de sueldo altísimo pero alto de cojones entonces hay límite de sueldo sí el límite son 60.000 euros al año más o menos efectivamente aquí en España así es ese es el límite aproximadamente y adivina qué llegar a ese límite no te va a costar uno, dos, tres años te va a costar más que eso así que es la verdad lo siento otra repugnante verdad del mundo del desarrollo es que hay reuniones hasta en la sopa y esto es una de las cosas que de verdad es soporífero agobiante pesadísimo angustioso tú vas a trabajar un sitio y es que estás más tiempo dentro de reuniones escuchando tonterías del chico de producto o de la community manager o de la jefa de producto estás escuchando más tonterías e ideas e elucuraciones de posibles cosas que serán súper bonitas de implementar estás escuchando más tiempo tonterías en reuniones que programando objetivamente todo lo que se cuenta en una reunión puede ser perfectamente contado en un email y dejarte trabajar porque luego adivina qué estás perdiendo el tiempo en reuniones pero luego bien que te meten prisa cuando hay que entregar algo a tiempo porque se aproxima el deadline o fecha de entrega de algo entonces qué pasa que hay reuniones hasta en la sopa pero diarias una reunión diaria o dos diarias pero esto es brutal tío es espectacular cómo se pierde el tiempo con ese tipo de reuniones y es una cosa de verdad súper pesada pero además en muchas de estas reuniones como que te están juzgando yo me siento incómodo en las reuniones no me gustan para nada las evito a toda costa si puedo si no pues entro y ya está otra cosa también un poco relacionada con esto es que hay broncas por bugs efectivamente cuando no haces algo lo suficientemente bien o hay algún problema error en el código o bug en la aplicación te lo comes tú luego te comes la bronca del jefe de proyecto te comes la bronca del jefe de la empresa te comes la bronca de la chica de producto te comes la bronca de la jefa del producto te comes la bronca del CTO del CEO del IEO del ho 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 ¿sabes lo que te digo? te comes la bronca de todo el mundo tú como programador y al final a lo mejor no has tenido ni tú la culpa pero te comes bronca efectivamente en este trabajo te comes broncas si haces las cosas mal o si algo no sale lo suficientemente bien como se gustaría como gustaría en general pues puede ser que te comas una bronca sí y esto es duro pero es la verdad es que es la verdad te la cuento o no o me la callo ¿tú qué prefieres? quiero que me lo respondas en los comentarios ¿qué prefieres? que se te digan las verdades para que sepas a qué te vas a enfrentar en el mundo real ¿o qué prefieres? que te ocultes la realidad y que te lo pintes todo de color de rosa no te tendrías que decir la verdad en la cara tío para algo eres un hombre tío para escuchar la verdad bueno un hombre o una mujer para escuchar la verdad la verdad en la cara si no te gusta hay mil canales que parecen netflanders mil canales que son literalmente netflanders de acuerdo y que te van a decir lo que justamente quieres escuchar todo es maravilloso que bonito todo tal pero tío es que esto no es la verdad eso no es la verdad la verdad es lo que te estoy diciendo yo en este vídeo y lo que te digo en mi vídeo es que te dan en la cara un golpetazo brutal la realidad también es que el aprendizaje del programador debe ser constante y nunca debe parar siempre el aprendizaje es constante debe ser igual de constante que el ritmo que tiene la tecnología que el ritmo de sacar nuevas tecnologías tiene es decir el ritmo del sector del desarrollo es totalmente frenético te sale hoy una tecnología mañana un framework mañana una librería y lo tienes que aprender ¿por qué? o bien lo tienes que implementar en el proyecto que te toque en el trabajo o bien si no lo aprendes te quedas atrás así que el aprendizaje debe ser casi siempre constante otra durísima realidad que a mí me ha pasado también en numerosas ocasiones es que te pagan como a un junior pero quieren que seas senior no me toques la vergena tío de verdad o sea te pagan 900 euros al mes y quieren que rindas como un tío que le pagas 3000 o 3500 ¿qué me estás contando tío? pues esto es una gran verdad que duele mucho que te la digan sí pero es que es la verdad muchas veces te exigen más de lo que te pagan luego como en todo trabajo también está el tema de amiguismo comida de berenjena al jefe en fin caer bien si caes bien perfecto pero si no caes bien mueres y te despides o bien si no acatas órdenes si no sigues las reglas que te dicen y quieres programar de la manera que a ti te gustaría o hacer las cosas a tu gusto o como tú quisieras si no acatas las órdenes lo suficiente efectivamente también te despides o sea que esto pasa como en todos los trabajos hay empresas que lo tienen todo mejor planteado para tener una mayor comodidad laboral y otras que efectivamente si no le comes bien la poronga al jefe pues te vas a la puta calle si no acatas su orden su ordenes a la línea a la perfección pues también vas a la puta calle efectivamente así es la dura vida del programador y otra cosa que te puedo decir también es que el orden a la hora de programar y la atención a los pequeños detalles marca la diferencia entre un programador incluso senior podríamos decir un programador bastante valorado en el trabajo y uno que no lo es guardar atención a las pequeñas cosas a los pequeños detalles guardar un orden a la hora de programar relacionar los conceptos del proyecto hacer cosas sin que rompan otras pequeños detalles hacen que marquen la diferencia y esto forma parte también de la dura realidad de un programador con todo y con eso fuera de estos detalles que son verdades no tienen por qué ser algo malo como tal o un inconveniente no estos son verdades de cómo funciona esta profesión pero contigo con eso esta profesión para mi gusto es la mejor que hay no hay mejor trabajo a día de hoy que ser programador tío es precioso es súper guay ver cómo construyes cosas se cobra bien es un trabajo cómodo normalmente casi que trabajas desde tu casa desde la pandemia y tal todo el mundo trabajamos en nuestra casa entonces para mí es el mejor trabajo del mundo sí pero no quita que la realidad es un poco más dura de lo que se te vende en internet con todo lo que te he dicho también con todo lo que te he dicho también pues tú tómatelo con calma aprende desarrollo web ve formándote ve divirtiéndote ve disfrutando y tómatelo todo con más calma porque nada es tan importante como la salud de uno mismo al final y si quieres aprender desarrollo web y programación tienes todos mis cursos en la descripción del vídeo tienes los cursos máster rebajados al máximo y los otros también que te dejo en la descripción los tienes todos ordenados para aprender tecnologías súper modernas y súper demandadas a nivel laboral si quieres trabajar de esto no se me ocurre mejor sitio para aprender todos mis cursos en la descripción rebajados al máximo ojo el descuento se acaba en 2-3 días aprovecha antes de que suban de precio porque luego ya no te voy a poder dar otro descuento así que nada si te ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete y activa la campanita también te dejaré en la descripción del vídeo un hosting muy bueno para publicar ahí tu sitio web tu portafolio tu currículumbre online o web de clientes o lo que sea también con un cupón de descuento extra lo tendrás en la descripción del vídeo para que lo contrate y publiques ahí tus páginas web y nada si quieres decirme algún detalle más acerca de esta profesión etcétera ponme un comentario y debatimos así que nada un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo chao